Hoy en la Historia Patria 6 de julio de 1882 La campaña nacional de 1856-1857 definió la institucionalidad del ejército así como el carácter y liderazgo de algunos de los más importantes militares y políticos del siglo XIX El más importante de estos líderes fue el general Tomás Guardia Gutiérrez nacido en 1831 Héroe de la Guerra Patria ocupó un lugar en la historia al comandar el golpe de cuartel que derrocó al presidente Jesús Jiménez en 1870 acabando con la dictadura de los hermanos Montealegre y los militares traidores Blanco y Salazar responsables del asesinato de los próceres Mora y Cañas Guardia pasó a convertirse en el mejor gobernante después de Juan Rafael Mora inaugurando la época más brillante de la era republicana la República Liberal En un día como hoy el admirado militar y mandatario murió en la ciudad de Alajuela www.alegre Jerry